Sí, pero bueno, yo ya te comenté, Paula, que al final nos enfrentábamos a un equipo muy experimentado, un equipo que en todo momento, cuando coja ritmo de competición, será uno de los equipos que están llamados a ser importantes. Yo creo que era un partido, pues, como nos ha salido, de la primera parte, pues, intentar... No hemos hecho nuestro juego, que realmente a lo mejor me hubiera gustado, pero sí que el equipo ha estado muy serio, muy competitivo, y hemos hecho una primera parte de desgaste. Creo que la segunda parte hemos sido superiores, porque ese trabajo que hemos realizado en la primera parte se ha visto reflejado en el segundo tiempo, ya hemos tenido más tranquilidad con el balón, y entonces el Orihuela tenía que correr más y sufría más detrás del balón. Y luego hemos acertado en los golpes a portería, que es importantísimo, y creo que al final hemos sido justos vencedores. A ver, si te digo la verdad, no, porque yo realmente sí que voy día a día, y al final porque yo soy de los que hay que ir adaptándose a las circunstancias que vienen en el día a día, y no me había parado a pensar. Igual que te digo que no voy más allá del partido de Olimpí, y creo que el siguiente es en casa de Chove, y es que no voy más allá. Yo al final tengo que trabajar el día a día, tengo que trabajar con los futbolistas que tengo, y según vayan viniendo las sensaciones, los resultados, pues bueno, hay que ir esforzando, y hay que seguir trabajando, y claro, todo es bonito cuando se gana, pero hay que seguir trabajando, y hay muchas cosas aún que mejorar, porque yo creo que este equipo tiene margen de mejora. A ver, lo vamos a afrontar igual que hemos afrontado nosotros. Al final ya, como he comentado, nos hemos metido ya de lleno en la Copa, y pues bueno, vamos a demostrar la peña deportiva, porque hemos sido campeones en la comunidad, y vamos a intentar competir, e intentar ganarles, y bueno, y seguir dando pasos en la Copa.